El día primero de agosto, conmemoramos los 728 años de la creación de la Confederación Herbética y realmente debemos de tenernos un instante para pensar en la gran herencia que nos legaron estos antepasados, que no son otros que nuestros queridos abuelos. A fin de cultivar esta herencia, los juicios formaron colonias, y dentro de ellas, asociaciones, lluvias y sociedades. Muchas de ellas, de asistencia mutua, a fin de materializar el lema Uno para todos y todos para uno. Fundamentalmente, agrupados en colonias que se establecieron en estas inmensas y despiertas llanuras argentinas. Los suizos fueron pioneros de la inmigración pobladora de las mismas, de la agricultura, impulsores del cooperativismo y de industria láctea, del régimen municipal, de las prácticas de los deportes, sobre todo la gimnasia, el cultivo del canto, la música, las danzas, la arquitectura, la educación, el periodismo, la investigación científica y tecnológica. La subdivisión de la propiedad rural, pioneros y principales instructores del tiro al blanco, e instauradores en Suiza de la total y auténtica democracia. Fuera de todas estas aportaciones originales, queda el granito de arena puesto por cada uno de los suizos, desde el campesino o trabajador manual, hasta el brillante hombre de negocios o de ciencias. En la labor diaria, honesta, perseverante, exacta y duradera, que sumada a los restantes habitantes, contribuyeron desde mediados del siglo XIX a engrandecer a la nación argentina, promesa para el futuro americano y el mundo. Todo esto tiene su inicio de gestión en el año 1291, en nuestra madre patria, a través de las grandes luchas por la libertad y la justicia, del inolvidable héroe suizo Guillermo Tenzi. Este es el humilde y sencillo homenaje de la Asociación Suiza San Carlos, en esta memorable fecha, y también a estos antepasados y primeros inmigrantes, que de manos del visionario y del nobre ciudadano suizo, don Carlos B. Bernard, fundaron, poblaron y engrandecieron a nuestra querida y próspera colonia Fontana.